¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos una vez más en Rocket League Esta vez para jugar... ¡Hostia! Es que me toco con un Dani Esta vez para jugar un 2 para 2 entre nosotros con Aways of Dani y con Jolody Midax y a ver cómo sale la partida ahí ¡Uy! Me quedo yo Cuando te vayas a venir me avisas que no me quede vendi ¡Venga! ¡Voy, voy! ¡Salgo, salgo, salgo! ¡Sal tú, Luis! ¡Tú, tú! ¡Yo me quedo aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Es tú, no! ¡Pau, no! ¡Uy! ¡Ha pasado, ha pasado! ¡Vamos, Dani! ¡Uy, putia! ¡Se lo ha regalado! ¡Uff! ¡Vuelvo, vuelvo! Lo he regateado, lo he regateado ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! ¡Pero no salgas tú también que nos quedamos vendidos! Antes he regateado el balón yo ¡No! ¡Ah, ja, ja! ¡Cabrón! ¡Ay! ¡La risa de abajo me dio! ¡Qué número más que es malo! ¡Dio! ¡No! ¡Viene, habla! ¡Viene, habla! ¡Viene, habla el puto amo! ¡También, chavos! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la llevo! ¡Uy! ¡Chao! Yo es que con la risa de Juanjo, tío, me he despistado ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! ¡Es que míralo, tío! ¡Es que ya! ¿Qué te pasa, tío? Dani, Dani, eso es tuyo Con tranquilidad, ¿eh? ¡Uy! ¡No! ¡Pero, pero Juanjo! ¡Pero, tío! ¡A ti ya le cae! ¡Parta, parta, parta! ¡Que nos quedamos todos vendidos! ¡Venga, pa' ti! ¡No, está aquí en Midax! ¡Hombre, dura! ¿Saca? ¡Sí, sí! ¡Oigo! ¡Y esos tiros, tío! ¡Uh! ¡Menos más que lo han sacado! ¡Bajo, vamos! ¡Uy! ¡Ay, porque la ha dado a él también! ¡Si no, iba para adentro! ¡Sí, los huevos! ¡Hostia, el cojo me ha asesinado! ¡Buena! ¡Venga, ya bajo yo! ¡Qué dice, qué buena! ¡Hostia, se ha quedado! ¡No! ¡Aaah! Yo creo que iba ya pasado, porque si no eso se te había quedado ¡Buena, Dani! ¡Ay! ¡Buena! ¡Buena, la he liado! ¡Estamos liado! ¡No! ¡Qué buena, Juan! ¡Uf! ¡Vale, vale! ¡Defiendo! ¡Céntrala, céntrala! ¡Si estás ya centrada! ¡No! ¡Menos mal que es más malo que las piedras! ¡No tenía ángulo, tío! ¡Venido, Dani! ¡Ese es tuyo! ¡Tío, hay los tiros que mete el cojo! ¡Que si no, se le da, se meten solos prácticamente! ¡Es que has visto la forma del campo, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Dío! ¡Ah! ¡Qué ojo! ¡Qué buena! ¡Qué haces, Juanjo! ¡Hostia! ¡No estás muy certero, eh! ¡No, no, no! ¡Está costando trabajo! ¡Qué buena, Dani! ¡Vamos! ¡Vamos de mí! ¡Ese yo! ¡No me he buscado! ¡Ha costado, eh! ¡Ha costado! Me he metido a salvada épica, pero es imposible. ¡Buenas pases! ¡Me he quedado vendido, tío! ¡Buenas pases! ¡Que cabrón! ¡Pero si la has... ¡Ya ha venido de mi rebote! ¡De pararlas! ¡Buenas pases! ¡Buenas pases! Porque en realidad yo creo que el juego no cuenta los tiros que hagamos los del otro equipo Si no me tendría que dar asistencia a mi Y los goles en propio tampoco los cuenta y todo eso Ya bajo yo Luis Llévatela, llévatela Mierda, tío, le he dado con el puro cazo ¡Oh, no! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Gol! Toma ahí chaval ¿Cómo he calculado para darle con el T? ¡Sí, sí! Ya te lo sacaba, pero no podía No, no, si ha sido culpa mía A ver, no, si ha sido culpa mía que he tirado Fui yo, fui yo, fui yo Estamos top ahí, tío Quedo yo arriba, jajón Me quedo yo arriba y aparece el otro, ya es por ahí ¡Regatéatelo! ¡Uy, qué bien! Te lo ha pasado, te lo ha pasado el balón Pues pues nomás que no tenía nido, si no Hostia ¡Nooo! ¡Buenada, Daniel! ¡Por caos! ¡Mueyo, hueyo! Tío, que me he quedado aquí como en las cucarachas Hostia Ahí va ese Vamos, Jojo No, me he reventado ¡Me he reventado! ¡Noo! Me he dado a jugar, Dani Vamos, Jojo Es tuya No me lo explico Hostia, que no tengo ni... Es que tío, no se tiran por arriba Tengo que meterle el coche más por debajo Madre mía, como controla Ay, que buena Luis Hostia, y ahora aquí, ¿qué? Vamos Ahí es que no hay una cazez, tío Creo que lo has metido tú, ¿no? Seguramente Pero es que si no le doy, va dentro también Me va a llevar por la bola también Es que ha pegado en el arguero, tío Me quedo yo Ha quedado ahí Bien, bien Saco, saco Estoy, estoy No he podido sacarla más Mierda, se la ha llevado Vale, vale, céntrala Hostia, se quedó un poco regular Ahí va, ahí va Ahora sí, ahora sí Oh, Daniel No Fuera, aquí abajo Cagando leche No Ay No, pero no me ha hecho que a mí, desgraciado Ojo, ojo, ojo Que va el mida ahí, tú engorilao Poderoso ¿Qué dices? No, hermano No, entro, no, entro ¡Bueno, tío! Se la ha rebañado Se la ha rebañado Quedo yo, quedo yo, tío ¡Muera, Dani! ¡Muera, Dani! Y como ha follado Ivo a rematar Hostia, manda un casco aquí de Warframe ¡Cuidado, bebé! Vaya juega ¡Muera, juega! Venga, dale a Listo, que echamos otra Así, casi Es que... le da el partido, ¿eh? Venga, dale a automático a ver que aquí se hacen ahora Hostia, estamos destinados, Dani ¡Ay! ¡Qué pasa! Vamos, vamos por la victoria, eh Pero cabrón, ¿cómo te va a quedar? si era el que estaba delante cabrón crees que estabas tu delante no te digas ostras te matas con bueno Luis no casi me la llevo que lástima bien bien aparta gilipollas te entra vamo vamo que pena que cojones a ver no se ni donde esta en la porteria acabo de llegar estaba te lo juro compañero Dani yo soy muy parado cuidado que estas en veneno bueno este es revolcado ahí va vamo venga que lo he quitado del medio vamo 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 Pensaba que iba a entrar en la primera Voy yo Vamos, vamos We can do it Hostia No me has visto ahora tampoco, ¿no, verdad? Es que es un 3 para 1, eh, cabrón Cabrón del cojo Ve, ve, ve Hostia Espera, espera, ya bajo, ya Y me la vuelve a quitar, tí Hostia Abro, Luis Buena, buena, dale Ay Vamos Está pronto el cojo, remata Vamos, no Ay, no llego No pasa nada, van pasando Venga, me queda defendiendo Me queda defendiendo Tira tú para adelante Venga, voy, voy, salgo Ojo Hostia, que me ha revolcado Bien, bien, Dani, bueno Bien, Dani Dani Vamos, buena, Dani Madre mía, me estoy coronando Dani, el MVP, tío Tío No me lo explico No me lo explico Madre mía, acabaste Es que, es que todo está mosqueado, tío Tienes que volver a ser amigo para jugar, tío Es que, es 3 para 1, cabrón, eh Tienes que reconciliaros, tío, cabrón Claro que si no, no fluye esto Es que 3 para 1 es muy difícil Es que 3 para 1 es muy difícil Es cabrón Eh, Dani sale Bien, bien Buena, tío Buena, tío Que Nazio, que Nazio Es que tú fíjate . Fallarás Cabrones Ya abajo, ya ¿Qué fue yo? Vamos, vamos Céntrala Uy que buena Uy Uy que llegaba por ahí La miedo a Juanjo A Juanjo se pone nervioso Se pone nervioso Se pone nervoso ¿Pero? Si Venga He quitado hasta el portero Es que cada vez que pasa algo se escucha ahí Oh pero Claro Teniendo compañeros fácil hablar Dios Es lo mas bonito como a ti todo Hostia que buena coja Ya pero no vale nada Es que mira A ver venga Vale Voy a ir metiendo la pelota en la portería Ya a Juanjo Me choco Buena Que buena La has tirado Paso a la grande Déjamelo Chulena Madre mía vaya gol De bicicleta eh Sale ahí incluso en el Madre mía Fíjate Gole Cojo a que quería robarte el gol No Lo que me da a mi que estoy hablando por el audio del juego No entiendo No 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 Es que en mi imagen sale Bueno sale otra cosa pero da igual Ay que me lo han movido Otra chilena Otra chilena Que buena Que si cojo que es culpa mía Se me ha chocado Mira yo estaba aquí quitando la foto Mira donde me han mandado Si salió volando Claro que si Claro que si Se esta convirtiendo en un partido Lo mismo que tu Pero por lo menos yo he salvado alguna desgraciado Ay Esta aquí El ambiente caldeado Si le voy a dar Porque si no No me va Me la quita a mi Esto parece Ay que bueno Ay No era tan buena No era tan buena Vamos Venga Que acaba el partido Daniel Ojo Ojo ahí Ay que me ha chupado Vamos Ay Oh Que no cae Ojo que si Que si no cae en el ultimo segundo Dios Pues nada gente Hasta aquí por hoy Espero que os haya gustado Eh Dadle a like Comentad y suscribiros Y venga despedido chicos que nos vamos Hasta luego Adios Hasta luego